Relato de un asesino. Supe desde el principio que esta novela y Satanás conformarían un díptico sobre la ciudad, un diagnóstico psiquiátrico de nuestra época. No habían llegado los famosos asesinos relámpago, pero yo ya me estaba aproximando a ellos literariamente. Ha sido parte de mi trabajo el cast de liderazgo para la música. Y por eso llegan los petiferas. Las petiferas están haciendo su disco de ideas y Mario fue parte del disco, del proyecto. Y en ese momento me dijo, me encantaría que hagas el disco. Toda la serie donde esta Satanás, porque te conocí y tú te salí, Satanás. Hice Relato de un asesino, Ciudad de los Umbrales, Scorpion City, Satanás. Relato de un asesino es un libro que me identifique con él y también me identifique a mi hermano. Es un lector apasionado y somos muy solitarios. Entonces es como el personaje. Como me gustó cómo terminó el libro, le propuse a mi hermano que fuera la portada. Lo bueno es que se va a la calle, ¿no? Que es lo que tiene vida y pues el arte urbano o el trafico son parte de la calle. ¡Gracias! ¡Gracias!